Hola, muy buenos días. Ha vuelto a ser otra noche bajo las bombas de una gaza, esta vez ya sin luz, completamente a oscuras, mientras Israel se prepara para la incursión terrestre sobre la franja. Israel ha lanzado numerosos ataques sobre una franja iluminada solo por las explosiones al perder la electricidad de la única central que le quedaba por la falta de combustible. Hay confirmados hasta el momento 51 muertos y 281 heridos solo por los ataques de esta noche. Según el Ministerio de Salud palestino, también daños en varios hospitales, entre ellos el principal de la región, el ejército israelí. No detalla todavía el número de objetivos atacados, pero su portavoz da por hecho que habrá una ofensiva terrestre cuando sea oportuna. Sea lo que sea, si es de Hamas, lo vamos a bombardear, decía en este mensaje. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Todo apuntaba ya en esa dirección porque Israel ha ido moviendo las piezas y prepara el discurso para esta ofensiva. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que confirmaba ayer un gobierno de concentración en el que incluye ministros de extrema derecha y antiárabes y que advirtió textualmente de que cada miembro de Hamas es hombre muerto. Hay 300.000 soldados en la frontera con Gaza, dice Israel. Y mientras otro líder, el otro líder del recién formado gobierno de emergencia, Benny Gantz, pide a sus ciudadanos que estén preparados porque en tiempos de guerra todos son soldados. En el sexto día de guerra son ya 1.200 muertos en Israel y 1.100 en Gaza los que hay que sumar los de esta noche. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, ha sido de nuevo una madrugada de intensos bombardeos constantes sobre la franja de Gaza. De hecho, una portavoz de la media luna roja palestina asegura que no recuerdan allí una campaña militar tan intensa por parte de Israel. Con ataques sin previo aviso contra edificios mientras los sanitarios evacúan a los civiles heridos. Los ataques de Israel han dañado también infraestructuras hospitalarias en la primera madrugada de apagón total en la franja donde ya hay casi 340.000 desplazados internos que malviven sin suministro eléctrico y sin agua potable. La madrugada nos deja, como decíamos, medio centenar más de fallecidos en Gaza mientras los combates se extienden también a Cisjordania. A Jenin, con una incursión militar israelí en busca de miembros de Hamas que ha sido recibida con disparos. La última hora también pasa por el anuncio de que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reunirá mañana con Anthony Blinken en Rafah. Entre tanto, Joe Biden... Que había confirmado que él mismo había visto las imágenes de los bebés decapitados en referencia a esa supuesta decapitación de 40 bebés que nadie confirmó. Se confirmaron sí las matanzas de Hamas sobre varios habitantes de Kibuchi Rallyes, pero no ese episodio concreto. Bueno, después de darlo como cierto, la propia Casa Blanca ha tenido que matizar esta madrugada que Biden no ha visto ninguna imagen que confirme esos hechos. Ni él, ni tampoco ningún funcionario de los Estados Unidos. Aquí en España estamos, tan de puentes, 12 de octubre. Habrá corrillos políticos en la recepción del Palacio Real en los que se hablará de la amnistía y las negociaciones por la investidura Sánchez. Se verá mañana con Junts y con Bildu. Ayer llamó a Junqueras para pedirle a Esquerra un acuerdo de legislatura, aunque los republicanos dicen que solo van a hablar de un acuerdo de investidura. Bueno, antes de los corrillos lo que veremos es el tradicional desfile militar en las calles de Madrid, el centro de la capital. Será con un nuevo recorrido y con la princesa Leonor que va a llevar por primera vez el uniforme de gala del Ejército de Tierra. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días. Sí, con nuevo recorrido esta vez de Atocha a Colón. La versión oficial es que las Isletas de la Castellana y el nuevo carril bici han obligado a variar el diseño de años atrás. Así que la tribuna de autoridades regresará a Neptuno, alejada del bullicio de la gente y de los abucheos que Pedro Sánchez viene escuchando en los últimos desfiles. La ministra Robles pide educación y respeto a la solemnidad de este acto. Lo que hace es, primero, faltar al respeto a su majestad el rey, que es quien preside el desfile. Segundo, falta al respeto a las fuerzas armadas españolas y a todos aquellos que están desfilando. En esa tribuna de autoridades hoy, junto a los reyes, veremos a la princesa Leonor, a punto de cumplir su mayoría de edad. Ha jurado ya la bandera, pero hoy no desfilará junto a sus compañeros de la Academia General. Lo harán a pie, como ellos, otros 3.100 militares. Antes será el desfile aéreo, 57 aviones y 29 helicópteros sobrevolarán el cielo de Madrid. Por cierto, este año, la mascota de la Legión será el chivo apodado Pacoli. Así empezará este puente para muchos, que ya han adelantado la salida, así que ayer vimos los primeros atascos en las grandes ciudades. La DGT estima unos 7 millones y medio de desplazamientos por carretera. Renfe, Uigo e Irio van a operar más de 5.000 trenes en estos cuatro días. Y los que se marchan van a poder aprovechar todavía un poco este tiempo de verano. Jordi Carbo, buenos días. Buenos días. Hoy será la última jornada de temperaturas más propias del verano que del otoño en la mayor parte del país. Hace un poco de fresco ahora mismo, durante la tarde, calor como los últimos días, además con sol en todo momento. Mañana veremos más nubes, con algunos chubascos en Galicia y alrededores, y las temperaturas bajarán de manera apreciable en Galicia y el Cantábrico, pero se mantendrán sin grandes cambios en la mayor parte del país. El descenso más pronunciado durante el fin de semana, especialmente el domingo, cuando ya alcanzará toda la península y Baleares, de aumento no Canarias. Y el fin de semana, con tiempo cambiante, chubascos, especialmente el domingo en la mitad oeste de la península. Y del deporte, hoy tenemos partido de clasificación de la selección española de fútbol contra Escocia, partido con el que España puede empezar a encarrilar bastante el pase a la Eurocopa. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, con una duda de última hora. Tuvo que enfrentar Luis de la Fuente, las bajas de Jeremy Pino y la Minyabal antes de comenzar la concentración. Ayer abandonaba el entrenamiento en Sevilla el jugador del Athletic Nico Williams por un desgarro intercostal. Hoy se va a decidir si continúa con el grupo o regresa a Bilbao, precisamente de la Minyabal y por qué tuvo que acudir a la concentración estando lesionado. Hablaba ayer el propio seleccionador Luis de la Fuente. Lo más importante es que yo quería hablar con él y yo quería verle, yo quería transmitirle tranquilidad, confianza. Es un chico de 16 años, tienes todo nuestro apoyo y vas a recuperarte muy pronto porque queremos tenerlo de nuevo pronto con nosotros. El partido a las 9 menos cuarto en la cartuja. Los escoceses son líderes de grupo con 6 puntos más que España y un partido más. Esta España-Escocia a las 8 y media en Carrusel a la misma hora. Se juega también en este grupo el Chipre-Noruega. Es miércoles, es 12 de octubre. Y no es miércoles, que es jueves. Con la ofensiva terrestre sobre Gaza cada vez más cerca de hacerse realidad, la OTAN ha pedido a Israel que responda jamás de manera proporcionada. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Gaza, como hemos contado, es una de las zonas con mayor concentración de habitantes del mundo. Eso hace casi imposible un ataque, digamos, quirúrgico, que evite la matanza de civiles. De ahí la preocupación cada vez más extendida por un posible desastre. Los ministros de Defensa de la OTAN se han reunido para analizar el conflicto y después el secretario general de la Alianza ha lanzado este mensaje de contención, pero sin más detalles. Corresponsal Beatriz Ríos, buenos días. Buenos días. Y dice el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques terroristas de Hamas, pero debe hacerlo de forma proporcionada. Israel tiene derecho a defenderse contra estos ataques terroristas. Por supuesto, esperamos que la respuesta de Israel sea proporcionada. Y es importante que mientras continúe el conflicto hagamos todo lo posible para evitar la pérdida de varias vidas civiles inocentes. No respondió de manera directa Stoltenberg sobre si una operación terrestre a gran escala en la franja de Gaza era efectivamente una respuesta proporcionada. El secretario general, en línea con el comunicado emitido por Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, advertía a otros actores en la región, en clara referencia a Irán, contra intentar sacar tajada del conflicto y apuntaba que Washington ya ha reforzado sus posiciones en la zona. Los ministros de Defensa de la Alianza evaluaron hoy la situación, aunque el propio Stoltenberg, preguntado por si un nuevo conflicto podría mermar el apoyo de Occidente a Ucrania, aseguró que la OTAN tiene la capacidad y la fuerza para hacer frente a varios desafíos al mismo tiempo. Además de los miles de civiles, la guerra arrasa también con quienes van a ayudarles. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha denunciado que al menos 11 de sus trabajadores han muerto por los misiles que ha lanzado Israel sobre Gaza. Son profesores, médicos o ingenieros. También la Media Luna Roja, la Cruz Roja, dice que cinco de sus médicos han fallecido. Esta noche además ha llegado ya a España el segundo y último avión con españoles que estaban por trabajo o por turismo en Israel y se habían quedado atrapados. En total entre los dos vuelos han vuelto 334 españoles junto a otros europeos y latinoamericanos. La política sigue pendiente de la ronda de contactos de Pedro Sánchez para la investidura. Hoy hace un parón, pero mañana se ve con Bildu y Junts. El de los independentistas catalanes es el apoyo o la ausencia que puede definir si hay o no gobierno. Y en este sentido lo de Esquerra, que ayer alejó la idea de un pacto para la legislatura. Eso es lo que quiere el PSOE, cerrar algo más que un acuerdo de investidura. Pero después de hablar con Junqueras, que sepamos por primera vez desde el procés, el portavoz Gabriel Rufián ha avisado de que tendrá que sudar cada votación. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días, Esquerra. Recuerda que la negociación tiene que ir partido a partido y el primero es el de la investidura. Para el que recuerdan sus condiciones, todas son conocidas, amnistía, diálogo sobre el referéndum y mejora de las infraestructuras en Cataluña. Gabriel Rufián dice que si el PSOE quiere estabilidad, tendrá que ganársela a lo largo de la legislatura. Los votos de Esquerra Republicana se sudan, partido a partido. Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura, no por la legislatura. Republicanos y socialistas interpretan la conversación telefónica entre Sánchez y Junqueras como un paso más hacia la normalización de las relaciones, aunque lo que no normaliza el PSOE es la amnistía sobre la que sigue sin dar su opinión de manera clara. De hecho, Pachí López intentaba poner el foco sobre otros puntos de la negociación. Parece que el gobierno progresista va a girar solo en torno a una cosa. Y también desde el principio hemos dicho que nosotros queremos este gobierno con una amplia agenda social. El portavoz que ha dejado en el aire la posibilidad de que Sánchez llame también a los líderes de Bill Duy-Junes, grupos con los que se reunirá el próximo viernes. Y del incendio en el centro de Vigo que ayer les contábamos y que ha dejado tres menores muertos junto a su madre, la policía investiga ahora si ha sido provocado. Los niños tenían 11, 12 y 14 años. El padre y el cuarto hijo, una niña, han sobrevivido. Radio Galicia y Nueva Pestegui, buenos días. Buenos días. La de que el fuego fuera intencionado es una de las hipótesis con las que trabaja la policía, aunque todas las líneas de investigación permanecen abiertas. Hasta ahora todo apunta a que las llamas comenzaron en el cuadro eléctrico, en el portal se extendieron con rapidez a una moto aparcada al lado y corrieron escarreras arriba ayudadas por la corriente de aire y convirtiendo el edificio en una ratonera. La joven fallecida, junto a sus tres hijos, vivía en el cuarto piso de la ventana. Rescataron los bomberos a su pareja, junto a la pequeña de la familia que permanece ingresada en estado grave en la UCI, al igual que otros cinco heridos. Once personas más han sido realojadas en hostales por el ayuntamiento, que en un comunicado informado de que las personas que vivían en el céntrico edificio que estaba ocupado estaban siendo atendidas por los servicios municipales. Le obligaba a trabajar en jornadas de 16 horas al día y le daba de comer las sobras de los clientes. La policía ha detenido en Alicante a un empresario que explotaba de esta forma a un chico al que era su empleado. Le arrestan por un delito de trata de seres humanos. Es un chico argelino en situación vulnerable al que pagaba un sueldo mísero y después de ejercer como camarero en el bar tenía que cuidar de un familiar del empresario. Radio Valencia, Ana Galarza, buen día. La detención han llevado a cabo agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y se acusa al empresario de un delito de trata por tener al joven es textual en condiciones de esclavitud. El empresario habría conocido a la víctima en un curso formativo cuando el joven era menor de edad. Aprovechó su situación de vulnerabilidad y el desconocimiento del idioma para ofrecerle trabajo. La víctima trabajaba 50 horas semanales y luego tenía que cuidar de un familiar del empresario. Este le pegaba 400 euros al mes en temporada alta y le descontaba 100 por ofrecerle alojamiento. Además, le sometía insultos, vejaciones y amenazas con devolverlo a su país. El detenido, con antecedentes policiales previos, ha pasado a disposición judicial. En la cadena SER Hoy por hoy Nos vamos a ir hasta Euskadi. En Radio Bilbao está Óscar Gómez, Egunón. ¿Qué tal, Egunón? Y hasta Castilla-La Mancha, en Radio Toledo. Cristina López Huerta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a buscar en estas dos comunidades algunas de las noticias más destacadas del ámbito local. Y si empiezo en Euskadi, Óscar, el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje busca voluntarios para estudiar el síndrome de la punta de la lengua, que creo que intuyo lo que es. Bueno, pues sí te lo puedes imaginar, ¿no? Es esto que nos pasa a todos alguna que otra vez, de que tienes la palabrita ahí en la punta de la lengua. No te acaba de salir y estás ahí. Bueno, ¿y esto por qué pasa, no? Bueno, pues el BCBL, que es este centro vasco que tiene su sede en San Sebastián, se ha puesto manos a la obra para intentar buscar las causas biológicas. Y para ello además piden voluntarios. Lo explica Kepa Paz Alonso, que es investigador de este centro. Realmente buscamos voluntarios de entre 18 y 40 años. En este momento estamos en esta franja de adultos. Queremos entender bien el fenómeno y cómo se produce a nivel cerebral en este grupo, digamos, normativo o estándar de edad. Luego ya nos plantaremos a hacerlo en distintas edades que sean diestros. Esto es importante, que sean, que utilicen la mano derecha para prácticamente casi todo. Y necesitamos alrededor de 40, 60. Bueno, pues si hay alguno que sea diestro, que quede claro y que quiera participar, solo tiene que dirigirse a ellos. Lo que van a hacer es ponerle imágenes, por ejemplo, de famosos o de lugares conocidos. La Torre Eiffel, por ejemplo, en una pantalla y van a monitorizar su cerebro con resonancia magnética para ver qué es lo que ocurre ahí. Se les van a hacer como unas cuatro sesiones y, bueno, pues luego veremos qué resulta. A ver cuál es el problema de que no nos salga. Eso que tenemos en la punta de la lengua. En la punta de la lengua lo tenemos, sí. Cristina, expedientado el policía local de Toledo, que prestó durante el servicio el megáfono de su coche patrulla a un grupo antiabortista. Sí, recordamos que la polémica surge cuando durante un rosario por la vida, la patrulla que velaba por la seguridad de esta concentración de personas, permitió a un portavoz de un grupo ultracatólico usar la megafonía del vehículo policial para lanzar sus programas. Esto llegó a las redes, la policía local y el propio ayuntamiento se desvincularon de estos hechos y anunciaron que investigarían lo sucedido. José Luis Palomino es inspector de policía. No estaba autorizado ni por parte de la jefatura de la policía local ni por parte de la concejalía de seguridad. Pues bien, la jefatura de policía ha confirmado la apertura de un procedimiento disciplinario por uso irregular de esta herramienta policial. Ahora tomarán declaración a la gente que prestó este altavoz para determinar qué tipo de sanción le imponen. La Concejalía de Seguridad Ciudadana, que ostenta la vicealcaldesa de Vox, expresó que fue una iniciativa individual del policía sin comunicación previa ni autorización de ningún superior. Cristina, Óscar, hasta luego, gracias, adiós. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día, que como es festivo, a lo mejor hoy tienen más tiempo para sentarse a leer. Así que por ahí va la recomendación cultural de hoy. Una novela y un cruce de culturas. Y la recomendación es de Dani de la Fuente. Hoy, Día de la Hispanidad, queremos recomendarles El Desertor, una novela del premio Nobel Tanzano Abdul Razak Gurnah, que nos cuenta la historia de un aventurero inglés de finales del siglo XIX, Martin Pierce. Un escritor que, escapando de una banda de ladrones, llega a una pequeña ciudad costera de África Oriental. Allí se enamora y esa historia de amor va a unir dos culturas, dos continentes, a lo largo de tres generaciones, desde el África colonial hasta el Londres de los años 60. A medida que crecía, leía y vivía en Inglaterra, y escuchaba la forma en que se contaban la historia del colonialismo a sí mismos, me di cuenta de que no era así, que no fue así. Así que, ¿por qué vuelvo a principios del siglo XX? Por esto. Porque la historia que se cuentan los países sobre la colonización, lo que fue, lo que hicieron y por qué lo hicieron, era un poco autoalagadora. Fuimos allí a ayudar, a poner orden, fuimos para acabar con la esclavitud o lo que sea. Abdul Razak Gurnah explica el colonialismo desde el punto de vista africano. Un colonialismo que, como el español dice, fue brutal y que permitió a muchas familias enriquecerse y beneficiarse hasta hoy. Comparte con el protagonista de su libro ese exilio, esa huida, solo que Martin Peirce, sí es bien recibido en África, al contrario de lo que hacemos con ellos hoy en Europa. El desertor está publicada por Salamandra. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.